Entendemos que el abordaje, el estudio y la disputa por las masculinidades, por fuera de las masculinidades hegemónicas, es importante y necesario porque es parte, es un complemento de lo que viene sucediendo con los feminismos. Hay como una asociación directa en que el feminismo es una cuestión de las mujeres, quizá más ligado también a las disidencias, y los varones quedan por fuera por esto, quienes son protagonistas de todo lo que está sucediendo. Entonces nos parece que es el desafío más importante, urgente también, necesario, de que puedan repensarse su rol en esto que hay un cambio social que es inevitable, que nadie puede negar, digo que hay cuestiones en relación a los roles, a las posibilidades, a los deseos, a los derechos que está sucediendo de un tiempo a esta parte, gracias a la organización feminista, y que en eso los varones urgentemente deben ser parte. Pero, bueno, todavía están en un proceso, ¿no?, que necesitan acompañamiento, que necesitan repensar, que necesitan cuestionarse, y me parece que por ahí viene. Con respecto al trabajo que vienen haciendo con los grupos, ¿qué respuesta tuvieron y qué incomodidades o dudas o hechos les plantearon las chicas y los chicos que participaron? Bueno, hay un poco, me parece, hay diferencias, ¿sí? Digo, hay parte del equipo que por ahí tiene un poco más de experiencia, otros que recién se están acercando, no todos han tenido experiencias previas de trabajo con jóvenes en territorios, entonces son... Hay características particulares de la población en relación a jóvenes, varones, a pobreza, a contexto de pobreza y de vulneración de derechos, que estamos como debatiendo, ¿sí? Que por ahí están, ¿sí? No hay tanto desconocimiento, pero sí los estamos como repensando juntes, ¿sí? Me parece que las preguntas, los que se vienen planteando, tienen un poco más que ver en cómo poder acercarse, ¿sí? Cómo tratar este tema de las violencias, de los consumos, ¿sí? Cómo poder ayudarles y acompañarles a repensar esas masculinidades y no, no sé, dar clases magistrales ni soluciones, sino poder construir con otras. En la vida cotidiana, en los productos que consumen los jóvenes, ¿dónde se pueden ver las violencias sobre las masculinidades? Creo que la respuesta fácil o por ahí la más general, se puede pensar que es en el consumo de sustancias psicoactivas o en el consumo de drogas, pero que eso en realidad esconde en máscara que es la sociedad de consumo, ¿no? Como la peor violencia porque genera desigualdades, ¿no? En la accesibilidad a eso que todo el tiempo se está exigiendo, se está ofertando y que las posibilidades de ser hoy en día están vinculadas a la capacidad de tener, ¿sí? De adquirir eso ya sea ropa, zapatillas, drogas, posibilidad de recrearse, nocturnidad y ahí está la mayor desigualdad, la mayor violencia en la inequidad que hay en esos accesos.